...para poder llegar a inteligenciar al Ecuador y al mundo. Porque personas estables emocionalmente somos personas que podemos aportar a nuestro país, aportar a nuestra familia, aportar hacia nosotros mismos de una forma saludable. La ansiedad te bloquea y no te permite experimentar las bendiciones que tenemos los seres humanos. Los seres humanos hemos llegado, después del resultado de millones de años de evolución, y muchas veces he podido constatar que se da mucha gente de esta vida sin haber disfrutado de lo más importante que es el presente, porque la ansiedad nos lleva a pensar en el futuro y atrás, y lo más importante, lo único real, es lo que en este momento estamos aquí nosotros compartiendo. Y la ansiedad no nos permite ese privilegio que tenemos los seres humanos de conectar con el presente y de disfrutar de las pequeñas cosas, que son las cosas más grandes que pueden existir. La ansiedad, el estrés, la depresión, los ataques de pánico, que aparentemente es una energía tan grande que no la podemos manejar. Eso es lo que pensamos cuando tenemos un ataque de ansiedad, cuando nos sentimos ansiosos, ¿verdad? Pues la palabra misma dice nos sentimos. Al sentir es un sentimiento y una emoción que es importante entenderle que qué es la ansiedad, ¿verdad? Es la primera pregunta que la tenemos así de lleno, que es la ansiedad. La ansiedad es una condición que se convierte en un trastorno, cuando estos elementos se presentan de una forma natural. Muy bien, estamos con Frank que nos está regulando aquí la transmisión. Ok, entonces, esta condición que se vuelve un trastorno. Primero que una condición es algo natural, es una emoción que tenemos una condición internamente de una forma de pensar. Esta forma de pensar me da una condición y esta condición es la que me permite moverme en el día a día. Esta forma de pensar, esta forma de ver. Sin embargo, esta condición se puede volver en un trastorno. En un principio el estrés y la ansiedad incluso es necesario sentirlos porque te impulsan. Pero cuando ya se salen de los niveles donde tú no puedes trabajar, no puedes estar disfrutando de conectar en la aquí, en la ahora, y que las pequeñas cosas de la vida no las puedas sentir como que son las más grandes que son porque son las más grandes. Cuando no hay ese contacto, cuando hay esa pared invisible, entonces la ansiedad ya está trastornando tu vida. Entonces aquí preparé un... vamos a hacer un test de la ansiedad. Es importante que ustedes tengan papel y lápiz o un teléfono para anotar, ¿verdad? Si no tiene este momento, vaya, coja su... su lápiz, un papel, una libreta y vamos a escribir. Para saber cuándo tenemos ansiedad y saber también hacer este test que nos va a ayudar. Acá lo tengo preparado. Entonces vamos a comenzar a hacer este test de la ansiedad. ¿Cuándo sentimos la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué sentimos la ansiedad? ¿Verdad? Bueno, aquí tengo 10 preguntas. Estas 10 preguntas tú vas a contestar sí o no. Si tienes, ir sumando la contestación afirmativa. La primera pregunta es, ¿te has sentido preocupado o nervioso la mayor parte de tu tiempo, incluso cuando no hay razón para estarlo? ¿Has tenido nervios que te pones mal, que te alteras, que te mueves, que sientes que no puedes hacer tus cosas por hacer algo? No tienes nada que hacer, igual lo has sentido. Si es que sientes esto, pones uno. Sí, ¿verdad? Y vamos a ir sumando al final para saber, evaluar qué es lo que pasa. ¿En qué nivel de ansiedad tenemos o si no tenemos ansiedad? Dos. ¿Te resulta difícil relajarte incluso en momentos donde no hay nada urgente que atender? ¿Te resulta difícil relajarte incluso en momentos donde no hay nada urgente que atender o hacer? No puedes relajarte, no puedes sentarte un rato, ver un programa, conversar con tu familia, compartir con tu familia. Estar relajado o disfrutar del aire, conversar, no, no lo puedes hacer. Entonces, sí, lo siento. ¿Ok? Tercera, ¿has tenido dificultades para concentrarte en tus tareas diarias porque tu mente está ocupada en preocupaciones? Tercera, ¿has tenido dificultades para concentrarte en tus tareas diarias porque tu mente está preocupada? O sea, tus tareas diarias no las puedes hacer porque tu mente está en otro lado. Una mente derrumiante con pensamientos repetitivos o pensamientos dispersos que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo. Si lo sientes, ponle un... Sí, va sumando. Cuatro, ¿has notado tensión en los músculos, dolores de cabeza, molestias físicas sin causa médica? Muchas veces no hay una causa médica y sientes que el corazón te palpita, sientes un estado de ansiedad, de miedo profundo, el estómago, sientes que te quema. Ahora, si sientes esto, anotas un sí. Vamos a la quinta pregunta. Son diez preguntas que vamos a hacer. ¿Has tenido problemas para conciliar el sueño? ¿Te es difícil dormir profunda reparadoramente? ¿O te despiertas frecuentemente en la noche con pensamientos preocupantes? O sea, has dormido un poco. Dos de la mañana, tres de la mañana, abres tus ojos y estás con pensamientos que te estás dando la vuelta y que estás preocupada constantemente. Ok, seis, ¿has evitado situaciones sociales o lugares específicos por miedo a sentirse ansioso, incómodo o tener una fobia? ¿Has sentido ese miedo de no salir a lugares específicos? Entonces, si has sentido sí, un sí, sigue sumando. Siete, ¿has experimentado palpitaciones, sudoración o aceleración del corazón sin que haya habido esfuerzo físico significativo? ¿Lo has sentido? Y a veces sin hacer nada te agitas, entonces ponle un sí. Ocho, ¿te has preocupado en exceso por situaciones que otros consideran menos cotidianas? O sea, por algo a veces sin importancia, con baja tolerancia, estás extremadamente preocupado. Anótale ocho. Nueve, ¿te has sentido inquieto con la necesidad de moverte constantemente incluso cuando intentas relajarte? Si lo has sentido, entonces ahí anótate. Y la última pregunta, ¿te ha resultado difícil controlar tus preocupaciones aunque intentas tranquilizarte o razonar sobre ellas? ¿Te es difícil controlar tus preocupaciones aunque las razones, aunque sepas que va a pasar, que hay que hacer, que hay que trabajar y que no va a pasar nada o que si va a pasar lo puedes solucionar? Pero te cuesta y sigues preocupado, anótale. Entonces, de las diez, vamos a la siguiente. Suma, suma las que tienes, ¿sí? Y si la respuesta es de cero a dos, nivel bajo de ansiedad. Entonces, puede ser que sientas la ansiedad, pero no es para interferir en tus cosas, en tu vida diaria. Se te recomienda regular el sueño y hacer gimnasia, hacer deporte, correr, hacer cardio. Si tienes tres a cinco, sí, nivel moderado de ansiedad. Los síntomas empiezan a impactar en tu bienestar general. Y puede ser útil aplicar técnicas de manejo de la ansiedad. Importante, y a tu nivel es moderado. Si tienes de seis a diez respuestas positivas, nivel de alto ansiedad. La ansiedad podría estar afectando varias áreas de tu vida de forma significativa. Y sería recomendable buscar ayuda profesional. Entonces, ahí tienes tu test de ansiedad. De ansiedad, si es de seis a diez, es importante que te inscribas en nuestro curso digital. Porque en el curso digital vamos a trabajar sobre todo en la disciplina en base de la meditación, de la hipnosis, del mindfulness, de la atención plena, donde va sectorizado y trabajado para la ansiedad. Para que tú puedas tener una práctica considerable que te pueda liberar de esos estados de ansiedad. Si tienen preguntas, lo pueden hacer y con gusto vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Bueno, ahora en este momento vamos a seguir conversando de lo que es la ansiedad. ¿Por qué se puede presentar? ¿De dónde proviene la ansiedad? La ansiedad puede ser heredada, puedes haber heredado mentalmente. Puede ser desarrollada en este momento en tu vida. Puede ser que de niño viviste bien, tranquilo y de joven. Y adulto hoy comienzas a sentir ansiedad lo que antes nunca sentiste. O desde niño puedes haber sentido siempre ansiedad. Y ahora ya te está pasando factura este estado, esta condición que se vuelve un trastorno emocional. Entonces, estos estados de ansiedad es cuando nuestra niñez no ha sido motivada de una forma apropiada. Cuando nos han exigido, cuando hemos tenido ruptura de nuestros padres, de nuestro hogar. Nace este miedo al futuro porque nos sentimos desvalidos. La ansiedad es un estado mental interno de desvalía, de sentir miedo. De sentir miedo a todo, de pronto, consciente o inconscientemente. A veces este miedo es consciente y se refleja en la somatización de tu cuerpo. Que te duele el corazón, que te duele las piernas, que el estómago te puede quemar. Dolor de cabeza, dolor muscular. Y tú te haces las pruebas médicas y no tienes nada, estás completamente sano. Entonces, la ansiedad se comienza a manifestar porque es una condición que se vuelve un trastorno mental. Esto está en la parte mental. Por lo regular estamos generando cortisol constantemente. Porque estamos con nuestros pensamientos repetitivos en todo momento. Y esto está haciendo que generemos cortisol. Y este cortisol después es constante porque estamos constantemente en estos pensamientos negativos generando cortisol. Y el cuerpo se vuelve adicto después a la química ácida que estamos generando. Entonces, es importante salir de ese círculo vicioso de cortisol, donde tu cerebro está conectado en un estado reptiliano. Estás con miedo profundo. Entonces, hay que salir de esa conexión y conectar en un estado que se llama en el neocórtex cerebral. ¿Cómo logras conectar con tu neocórtex cerebral? A través de la práctica de la meditación y de la relajación hipnótica. Que en lo personal a mí me fascina la hipnosis ericksoniana, la hipnosis directiva también. Porque son herramientas rápidas para otro tipo de herramientas. Y dentro de estos 33 años de experiencia como psicoterapeuta, hubo una temporada que hacía masaje holístico. Otra temporada que hacía en base de psicodrama. Trabajé mucho con lo que es la energía, el reiki. Y fui progresando como psicoterapeuta, como persona y como profesional. Hasta que llegué el momento a manejar la hipnosis y a entender el poder que tiene la hipnosis. La hipnosis para la ansiedad es una herramienta maravillosa. Es donde he podido ver a través de estos 33 años de experiencia. Ver miles de personas que ese trastorno lo volvieron a una condición y a una condición manejable desde su mente, desde sus pensamientos. Entonces es la invitación a todos ustedes a que se inscriban a nuestro seminario online. Donde va a recibir esas herramientas poderosas, donde hay meditación, donde hay hipnosis, para que ustedes puedan sanar y saber sobre todo que ese trastorno lo vuelven a una condición. Y esa condición la pueden manejar a través de sus pensamientos. Para lograr esto es importante la práctica, primero 30 días seguidos de relajación hipnótica para la ansiedad. Y eso es lo que tiene nuestro seminario. Esa es la clave. Es donde tú vas a poder trabajar constantemente a más de otras herramientas maravillosas y de hacer un estudio mucho más profundo de la ansiedad. Donde puedas tú determinar y lograr completamente. Así que mis amigos internautas me acaban de cambiar, me indican en producción que les ve acá. Así que tienen preguntas que pueden pensar, algo que nos puedan decir, alguna pregunta chifras que haya de nuestros internautas para continuar. Así que es vital cambiar nuestro estilo de vida. Primero cambiar nuestro estilo de vida para primero inteligenciarnos de lo que es la ansiedad y de ahí para el poder manejar, saber hacia dónde nos lleva nuestra vida. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y llegamos a la muerte, que es un cambio, es un cambio, una condición, un cambio espiritual. La muerte es un cambio espiritual, un cambio mental, donde la energía se recicla, nuestra energía material es momentánea, mientras nuestra energía espiritual es infinita. Somos viajeros en el cosmos, vamos viajando con nuestra energía, con nuestro espíritu. Y nos olvidamos de esa condición maravillosa, nuestra naturaleza espiritual. Cuando reconectamos con nuestra condición espiritual, los seres humanos, entendemos nuestro sentido de la vida. Porque muchas veces esa ansiedad es porque perdemos el sentido de la vida. Perdemos el estado de agradecimiento y de gratitud. Y el primer estado de gratitud y de agradecimiento que tenemos que desarrollar los seres humanos es justamente la gratitud. El agradecer diariamente, así no sientas, agradecer por un día más, comienza a decirlo. Recuerda que en el principio conversamos que mientras puedas imaginar, vas a manejar ese trastorno y esa condición que es la ansiedad. Mientras puedas imaginar. Y el imaginar lo podemos hacer, el pensar es imaginar. Si este momento yo les invito a ustedes a imaginar días mejores en su existencia. Que puedan abrir sus ojos, que puedan agradecer, aunque no lo sientan. Y que puedan ir sintiendo lo mágico y maravilloso que es primero respirar. Y a través de los sentidos poder experimentar y sentirlo por la vida. Ese es el principio fásico, la condición natural de los seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero nos desconectamos con ese momento. Entonces damos importancia al dinero, a lo material. Porque pensamos que ahí está la felicidad. Si es necesario la salud, es necesario el dinero en nuestra vida. Pero lo podemos generar y desarrollar desde ese estado de gratitud, de conexión interna. De abrir los ojos y de agradecer al universo. Porque el universo es proveedor. Y si el universo es proveedor y estoy resentido con el proveedor que es del universo, no me va a llegar la abundancia. La abundancia en la salud, la abundancia en el trabajo, la abundancia en lo que quieras llegar a tener. Los seres humanos tenemos esa capacidad porque nuestra naturaleza es espiritual. ¿Cómo conectar con esa naturaleza espiritual? En este momento les voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan sentir, que es muy rápido. Si están manejando, no lo hagan. Simplemente escúchelo. Y para las personas que están sentadas, que están en su casa, que están en un lugar donde puedan hacerlo, lo vamos a hacer. Va a ser rápido, ¿de acuerdo? Pero es vital para ir sintiendo e ir conectando con esa zona espiritual que tenemos todos los seres humanos. Así que siéntate cómodo. Te vas a sentar cómodo. Vas a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Al cerrar tus ojos, vas a respirar. La misma cantidad que inhalas, vas a exhalar. A exhalar. Cierra tus ojos. Lleva tu mano derecha a este punto, al entrecejo. Inhala. Llena la caja toráxica y exhala por la nariz. Inhalas nariz. Exhalas nariz. Tocando este punto de tu frente. Inhala. 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 Inhala por la nariz. Ahora. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Lento y profundo. Inhala nariz llenando caja toráxica. Y exhalas por la boca profundo y largo. Y vas escuchando estas inducciones. Llevas tu atención a donde tocas en tu frente con tu dígito. Estás tocando constantemente. Tu atención plena está entre donde toco y en tu respiración. Tus ojos, tu mirada, llevas al entrecejo. La atención psicológica en la respiración. Y tu cuerpo va experimentando con cada inhalación paz. Y con cada exhalación sueltas toda la carga emotiva. Y vas experimentando paz, tranquilidad y armonía. Y puedes abrir tus ojos estable, en paz y con energía. Estas técnicas son maravillosas. Son técnicas de bolsillo, meditaciones de bolsillo que tú la puedes llevar a donde estés. Entonces, comenzar a practicar. La respiración tiene una condición natural. Con la respiración, con nuestra parte mental y espiritual. Tiene una conexión directa a la respiración. La respiración es el manejo del elemento aire. El aire, si nos llega a faltar el aire, enseguida nos vamos. Por lo tanto, es el elemento más importante que tenemos para poder vivir. Y para poder conectar con nuestra mente y nuestra zona espiritual. Y poder desarrollarnos de una forma abundante, estable y saludable. Así que, si ustedes quieren seguir mejorando su calidad de vida, están invitados a nuestra clase digital. Para que tú puedas decir, cero ansiedad. Es donde vas a recibir tus herramientas para mejorar tu calidad de vida. Así que, mis queridos amigos internautas. Yo pienso que vamos cerrando. Pero antes de cerrar, les vamos a dejar con el equipo de producción. Para que te puedas ya inscribir y separar tu espacio en nuestra masterclass que lo hiciste hoy día. Y también para tu curso, donde tú vas a recibir las técnicas para mejorar tu calidad de vida. Así que, te doy un abrazo gigante. Un abrazo sin distancia. Y vamos a seguir en contacto. Y si quieres también mi parte física, trabajar en la parte emocional. Con mucho gusto estamos con las terapias presenciales. Así que, un abrazo sin distancia. Y recuerda que hoy es la oportunidad de tu vida. Un día más, una oportunidad más. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y es importante que reconozcas ese estado a través del agradecimiento. A través de las técnicas de relajación hipnótica y meditativas que pueden. Que pueden y que están a tu alcance. ¿De acuerdo? Así que, un abrazo y bendiciones. Lo mejor para ustedes. Si quieran con el equipo técnico. Ok, chicos.